Espero que te encuentres bien, estimado amigo. Quería comunicarte que se acaba el plazo para que puedas registrar tu solicitud de retiro de hasta el 25% de la AFP. Efectivamente, este jueves 16 de julio vence el plazo, así que solamente quedan prácticamente 4 días, contando el día de hoy, para que tú puedas ingresar a la página web consultarretiroafp.pe y solicitar el retiro de hasta el 25% de la AFP si es que aún no lo has hecho. Y de hecho, en base a las estadísticas que brinda la asociación de AFPs, más de 3 millones de afiliados aún no solicitan el retiro de la AFP. El horario para que tú te puedas inscribir es el mismo de 8 de la mañana a 8 de la noche y básicamente lo que necesitas es tu número de DNI. Recuerda que es necesario también utilizar el dígito verificador al momento de registrar o al momento de querer ingresar a la plataforma para solicitar el retiro del 25% vas a necesitar digitar el número verificador o el dígito verificador, como se le conoce, que se encuentra después del guión. Y si es que tú vas a usar una cuenta del Banco de la Nación, que normalmente tiene 11 dígitos, vas a tener que eliminar el dígito de adelante, el 0, porque solamente se necesitan 10 dígitos o mejor dicho, el sistema te va a permitir registrar 10 dígitos. Por lo tanto, vas a tener que eliminar el 0 que está al inicio y escribir los 10 dígitos que continúan. Ya sabes que las recomendaciones de seguridad es que la web no te exige poner alguna clave, no te exige ningún tipo de clave para que puedas realizar tu solicitud. No envían mensaje de texto o correo solicitando información personal o de acceso a tu cuenta. Los correos que te van a enviar es solamente informativos para indicarte si tu solicitud ya se aceptó o en qué estado está la solicitud que has registrado. Y la información de tu fondo de FP es confidencial, por lo tanto, no debes compartirlo. Bueno, amigo, te quería recomendar si es que has tenido problemas debido a que tu solicitud ha sido rechazada, quizás porque el número de cuenta que escribiste era incorrecto o habían problemas con tu número de cuenta, quizás lo ideal sería que escojas que no tienes una cuenta bancaria. Al momento de llenar tu solicitud, tienes esa opción de escoger que no tienes una cuenta bancaria y lo que va a hacer el sistema es que te van a habilitar la opción de que escojas un banco en el cual tú puedes abrir una cuenta bancaria de manera automática. Solamente tienes que escoger la entidad financiera. Te da la opción 6, si es que vives en Lima, el BBVA, Caja Arequipa, Caja Metropolitana, Caja Trujillo, Interbank y Escotiabank. Tienes estas 6 opciones, escoges cualquiera de ellas y se te va a crear una cuenta de manera automática y el dinero va a ser depositado allí. Quizás esta es la opción más rápida para aquellos que presentan problemas porque su cuenta es rechazada. Entonces, que ellos te creen una cuenta de manera automática y el dinero va a ser depositado allí. Si es que estás solicitando retirar un dinero mayor a 4,300 soles, recuerda que el pago se va a realizar en dos partes. Por lo tanto, la cuenta necesariamente tiene que permanecer abierta y activa para que pueda recibir la segunda parte 30 días después del primer desembolso. Bueno, amigo, espero que esta información haya sido útil para ti. Ya sabes, el día jueves 16 es la última oportunidad. El plazo se acaba para registrar tu solicitud de retiro de hasta el 25% de la AFP. Nos vemos en una próxima oportunidad. Suscríbete si aún no lo has hecho y que Dios te bendiga. ¡Suscríbete!